Hola, mujeres del futuro, te reto a crear a la mujer del futuro. Estamos aquí en Latino Radio TV, donde nos estamos educando, donde estamos aprendiendo cómo reprogramar realmente nuestro ADN cuántico. Y quiero darte, esta semana estuvimos, como la radio está solamente una vez a la semana, en mi caso tengo el programa radial una vez a la semana, entonces quiero darte un resumen de cuáles son esos cinco beneficios de ser una mujer madura. Estamos en un reto, hoy es el día número 42, donde este reto es de la pregunta que nosotros nos hacemos es, y bueno, ¿y cómo María Imelda romper maldiciones generacionales? Entonces, para romper maldiciones generacionales, nosotras lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestro ADN cuántico, y para reprogramar el ADN cuántico, lo que estamos haciendo es... Demen un segundito que es que... Este reto es... Oh, my God. Estoy... Perdón. No, no me da... Compartir... De la pregunta que nosotros nos hacemos es... Y bueno, ¿y cómo María Imelda romper maldiciones generacionales? Entonces, para ver... Se me entró esa voz. No. Esto no me funciona así. Ver mis decisiones generacionales, nosotras lo que tenemos que... Ok. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar en lo siguiente. Primero, para romper maldiciones generacionales en el amor, y digamos, parar con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa angustia, con esa ansiedad, nos hemos educado durante prácticamente 41 días, y hoy ya tenemos un resumen de lo que es ser una mujer madura. Tú tienes, digamos, ese compromiso contigo de convertirte en una mujer madura. Es en una mujer madura que debes de convertirte porque es la manera como nosotros asumimos la responsabilidad. Entonces, la finalidad de romper maldiciones generacionales es convertirnos en una mujer madura. Entonces, me imagino que te estás preguntando, bueno, María Imelda, ¿y qué es ser una mujer madura? ¿Cómo yo soy una mujer madura? Entonces, como yo soy una mujer madura, hicimos una lista de cosas. Perdón. Ok. Hicimos... Sí, aquí estoy. Es que me están preguntando por acá si me pueden escribir. Claro que sí. Marimelda, ¿en dónde estás? Estoy en Latino Radio TV, pero que no te escucho en la radio. Muchachas, la verdad, he estado haciendo pruebas y sí, no me escuchas en la radio. Y este es un programa de radio y no me escuchas en la radio. Ese es un verdadero problema. Bueno, me disculpan, pero esto es un problema técnico que tengo que solucionarlo, pero que hoy no lo puedo solucionar porque no tengo forma de hacerlo. Entonces, me disculpan. En la radio no está quedando. Gracias por avisarme que no está quedando en la radio. Le he hecho todas las maniobras que se le pueden hacer, pero la verdad no sé. Pero necesito que este video me quede hoy porque es parte del reto. Bueno, entonces, después solucionaré el problema. Espero que si en la radio me están escuchando los técnicos, las personas técnicas de la radio, entonces, por favor, se comunican conmigo más tardecito, después de que termine el taller, para arreglar este problema que tengo de que no se escucha en la radio. Bueno, continuando con el tema, ¿qué significa ser una mejor? Una mujer madura. La finalidad de este taller es saber lo que significa ser una mujer madura. Una mujer madura es una persona que sabe exactamente lo que quiere, que tiene seguridad en sí misma y, sobre todo, vive en el centro del equilibrio, permaneciendo en paz, amor y unidad. Si usted no cumple estos requisitos, entonces usted es una mujer inmadura y obviamente está sumando más a las maldiciones que ya trae desde su árbol generacional y que ya está sumándole más a sus nietos, a sus bisnietos, porque usted es ya la ancestra del futuro. Usted ya va a ser la anciana del futuro, usted ya va a ser la persona madura del futuro, pero también establecimos que la madurez tiene que ver con varios puntos de vista. En tres sentidos, te voy a comenzar dando un ejemplo sobre el tema. Nosotras somos maduras en tres sentidos. Primero, en la edad. Una persona menor de 22 años, no le pidas que sea madura, porque a nivel cerebral todavía esta persona no tiene madurez neuronal, no tiene suficientes redes neuronales, no tiene suficientes conexiones neuronales, por lo tanto, una persona menor de 20 años es una persona inmadura, no tiene todavía responsabilidad de sus acciones, ¿ok? Ahora bien, a nivel neuronal, la mujer alcanza la madurez a la edad aproximada de los 22 años y los hombres a la edad de los 26 años. Son dos personas diferentes con cerebros diferentes en su estructura neuronal. La mujer hace más conexiones neuronales que el hombre. La mujer puede conectar el hemisferio derecho con el izquierdo. El hombre solamente puede hacer una sola actividad a la vez. Nosotras somos diferentes actividades. Por lo tanto, el hombre se demora más tiempo en hacer conexiones neuronales y fuera de eso, el hombre tiene una vida más larga productivamente. ¿Y eso para qué me sirve a mí? Para que tú entiendas que una persona, una mujer, a nivel neuronal, primero es más madura que un hombre. Por lo tanto, si usted tiene una pareja de la misma edad y son los dos muy jóvenes, entonces él es más inmaduro que ella. Y eso también me sirve a mí porque si yo tengo como pareja una persona muy joven y yo tengo la edad mía, que tengo 54 años y estoy con un muchacho de 30, imagínate el grado de inmadurez de este muchacho con respecto al mío y no puedo pedirle peras al ol. Eso es con respecto a la edad. Aunque a nivel emocional es diferente, puesto que tendría que ver con el pasar del tiempo y las experiencias. Entonces, a nivel emocional, una persona puede tener 54 años, pero no tener madurez. ¿Por qué? Porque no ha vivido buenas experiencias en su vida. Entonces, también depende del nivel de madurez de la persona. De igual manera, la preparación se adquiere con la edad adulta y poder disfrutar plenamente las capacidades, tanto físicas como biológicas. Son dos cosas diferentes. Otro punto de vista, la prudencia. La mujer madura es un símbolo de respeto y confianza. Si a ti no te respeta tu esposo, si a ti no te respetan las personas que están a tu alrededor, quiere decir que tú eres inmadura. Y esa inmadurez, esa inmadurez suma a todo lo que tú piensas que son maldiciones. Entonces, la prudencia es una de las cualidades. Y Marimelda, hoy vamos a hablar de abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades. Sí. Lo que pasa es que el ojo cuántico está en el entrecejo de nuestra mente y ese ojo cuántico hay que abrirlo con educación. Hay que enseñarle que la prudencia es parte de ese ojo cuántico. Porque mira lo que dice la prudencia. Te voy a leer lo que dice textualmente la prudencia. Dice, La prudencia es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Qué le está diciendo? Una mujer madura es una mujer prudente que vaya a hacer viajes cuánticos. Por eso, la mujer madura tiene que abrir el ojo cuántico y poder no ver con estos dos ojitos normales, sino con este ojo que ve el futuro. Que es lo mismo que el ojo de la sabiduría. Que es lo mismo que el ojo de Dios. Que es lo mismo que el tercer ojo. Que es lo mismo que el ojo divino. Que es lo mismo que el ojo de la mente. que es lo mismo, o sea, el ojo cuántico es el ojo es la lámpara del cuerpo. Y así lo decía mi más... Ay, ya sé cuál es el superhéroe que yo amo. Ayer me preguntó, esta semana me preguntaban, Marimenda, cuál es su superhéroe. Mi superhéroe es Jesús. Jesús, Jesucristo. ¡Ah! Por eso, Él lo dijo. Él lo dijo. La lámpara del cuerpo, si es buena, entra la luz a tu cuerpo. Pero si la lámpara del cuerpo no es buena, solamente habrán tinieblas en tu cuerpo. Entonces, vamos a trabajar. Ese ojo cuántico son muchas cosas. El ojo cuántico tiene que ver con la prudencia. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Qué le está diciendo? Hablando de cuántico. Le está diciendo, haga un viaje cuántico. Abra el ojo cuántico. Hay infinitas posibilidades. Antes de usted tomar cualquier acción, usted viaja cuánticamente. Eso es lo que yo enseño en mis Mastermind, que a propósito, hoy comienza un Mastermind. Gracias a todas las mujeres que se registraron. Aquí en la escuela cuántica mía, tengo un grupo ya de mujeres que nos vamos a enfocar. Vamos a trabajar las próximas cinco semanas, todos los jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y vamos a trabajar este grupo de mujeres en las siete cosas para dominar la pereza. ¿Y por qué tiene pereza? Porque no tiene activo ese ojo cuántico. Porque no ve que hay infinitas posibilidades. Yo les voy a enseñar durante estas próximas semanas mi metodología, mis estrategias, mis mapas mentales. Les voy a enseñar cuáles son esos cinco beneficios de ser una persona madura, para que ustedes asuman la responsabilidad. Les voy a enseñar cómo abrir ese ojo cuántico a infinitas posibilidades, porque realmente ese ojo es la lámpara del cuerpo. Y si esa lámpara del cuerpo es buena, entonces todo su cuerpo será bueno. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a abrir su ojo cuántico a infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que aprender a ser prudente. ¿Y qué es la prudencia? Entonces usted debe cerrar sus ojitos y decir, la prudencia es una cualidad. Diga conmigo, La prudencia es una cualidad que se puede desarrollar. Oiga, niña, mire, vea, la prudencia es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es una virtud que consiste en discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo para seguir o huir. Así mismo tiene que ver con la templanza, la verraquera, la templanza que consiste en saber moderar las acciones instintivas, impulsivas, para ser sujetadas a la razón y a la lógica. Ay, mujeres, qué rico que ustedes de verdad, a mí me ha costado 54 años de mi vida aprender a ser una mujer madura. Y todavía tengo inmadurez, pero he aprendido con los golpes, con las bancarrotas, con los sufrimientos, con tres maridos, con tres divorcios, con tanta información, con tanto sufrimiento, con tanta pérdida, con tanta bancarrota. Yo he aprendido a tener mapas mentales. Yo ya tengo un método. Esto es un método. Esto es un método. Darle beneficios a tu cerebro. Decirle, mire, le voy a dar cinco beneficios de ser una mujer madura. A usted le conviene a saberle hablar al cerebro, saberlo cautivar, saberlo persuadir a su cerebro, no al del marido, al suyo. Aprender a abrir ese ojo cuántico a infinitas posibilidades. Y como esto es cuántico, como yo aprendí a hacer viajes cuánticos, yo aprendí a viajar al futuro, entonces yo puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Una mujer madura es cuántica, porque puede aprender a leer el futuro, porque sabe que puede viajar. Yo viajo al pasado, y voy y miro al pasado, y digo, bueno, en el pasado, acuérdese que el pasado es la herramienta que el futuro necesita para poder escribirlo de nuevo. o reescribirlo, porque si yo voy al pasado y digo, bueno, en el pasado hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, no me funcionó. Quiere decir que yo, como soy una mujer madura, inteligente, digo, estas cinco cosas que hice en el pasado no me funcionaron. ¿Qué tengo que hacer? Lo nuevo, algo diferente, porque si sigo haciendo lo mismo, voy a repetir patrones. Entonces, déjame un momento, paro, reviso el pasado, una mujer madura es cuántica, porque sabe que puede viajar al pasado, y te viajo al pasado, y digo, bueno, mi primer marido tuve estos problemas, mi segundo marido tuve estos, mi tercero tuve estos, ahora con el cuarto, no voy a cometer ni este, ni este, ni este, por lo tanto, esta va a ser una nueva experiencia. Luego, puedo estar en el presente, y darme cuenta, que realmente, el secreto está en la rutina diaria. Yo te voy a enseñar a organizar tu tiempo, te voy a enseñar a ser una mujer productiva, te voy a enseñar a tomar decisiones bioquímicas. Yo sé, muchachas, que este tema, ustedes me dicen, ay, Maribel, pero es que, no sé cómo hacerlo, pero tranquila, que eso es lo que yo le voy a enseñar en el mastermind, eso es lo que yo le voy a enseñar en mis talleres privados, y eso es lo que yo le voy a enseñar en los talleres, que también hago acá, y en este programa de radio, también les doy tips, o organizar la rutina. Entonces, les voy a dar mapas mentales, de preguntas, que ustedes tienen que tener, para que su cerebro les haga caso. Usted es como, usted es como si tuviera un niño revés dentro de usted misma, y usted tiene que persuadir a esa niña revés, de que hay dentro de usted. Ahora, desde el tercer punto de vista, de maduro de algo, significa que ha llegado al estado de la perfección. Ahora, pregunto, ¿yo soy una mujer perfecta? No, ni espere usted de mí eso, porque ni siquiera Dios espera de mí la perfección. Dios me ama tal cual, como Dios te ama a ti tal cual, pero, si quiero, en mi vida, en este presente, hoy, siendo las 11.44, de la mañana del día agosto 26 del año 2020, sentirme hoy una mujer llena, una mujer completa, una mujer bendecida, agradecida, y feliz por decisión. Y esto es una decisión que he aprendido con el pasar de los años, con el pasar, a decir, ¿sabes qué? A mí no me hace falta nada. Y si me preguntan, ¿y cuál fue el error que cometiste en el pasado? Ninguno. Porque todo lo que hice, lo hice, y ha sido necesario, para llegar donde estoy. Y no me devolvería al pasado, hacer absolutamente nada, porque sé que tengo, hasta los 100 años, que me di de vida, con la ayuda de Dios, para trabajar. Por lo tanto, soy una bebé cuántica. Entonces, quiero sentirme llena, no hace, no me hace falta nada, y yo ya sé exactamente lo que quiero, puesto que no tengo dudas de quién soy yo. Pero eso se logra educándose, eso se logra trabajando en el desarrollo personal, en el conocimiento de sí mismos, porque esto es, este ojo cuántico, es la lámpara del cuerpo, no se le olvide, que es la lámpara del cuerpo. Entonces, con todo esto, vas a tomar la responsabilidad de tu vida, vas a nacer de nuevo en el Espíritu Santo, de Dios, porque el ojo cuántico, es lo mismo, que el ojo de Dios, es lo mismo, que el ojo divino, por lo tanto, tienes que nacer, de nuevo, en el Espíritu Santo, de Dios, y te convertirás, ¿en qué? En tu propia madre, en tu propio padre, y en tu propia hija, y convertirás, y te llenarás, del Espíritu Santo, de Dios, y completarás, todo un ciclo, que los ciclos, se cumplen, en cinco pasos, es un proceso, te vas a hacer, una trinidad, me vas a decir, ay Marimel, ese tema está como, como muy cuántico, como que no se entiende, usted tranquila, usted no se preocupe, que vamos a tener, de guía, este libro, que se llama, Las puertas del cielo, están abiertas para ti, y precisamente, como este reto, se va a terminar, quiero retomar, este libro, otra vez, porque vamos a entrar, otra vez, y otra vez, y volví, y dije, otra vez, en el tema cuántico, donde, definitivamente, para reprogramar, esto es, un hecho, para hacer, una reprogramación, celular, del ADN, cuántico, se tiene, que hacer, mediante, el enfoque, la atención, y la intención, y eso, solamente, el enfoque, la atención, y la intención, se encuentran, en este, ojo cuántico, mire, toda la vuelta, que di de 45 días, me embolate, me perdí, fui, rescate, todas esas niñas, que tenían, maldiciones, las traje hasta acá, por eso, obviamente, entrar a este reto, y me gustaría preguntarte, quién de ustedes, va a entrar al reto, porque, cada reto, tiene un aprendizaje, diferente, y, me gustaría, saber, quiénes de ustedes, van a entrar al reto, escríbeme acá, quiénes van a entrar al reto, por favor, perfecto, yo, yo quiero entrar al próximo reto, yo quiero entrar al próximo reto, perfecto, bueno, bienvenidas todas las mujeres, que quieren entrar al próximo reto, también, si quieres, ay, cuál era el link, que yo tenía que pasar, ay, muchachas, miren, por favor, háganme, háganme, por favor, por favor, por favor, por favor, háganme un favor, regístrense, en esta hoja, que es donde estoy, captando las personas, que van a hacer, regístrate acá, ¿sí? Mira, en este link, que te estoy pasando, en ese link, que te estoy pasando, regístrate, y escríbeme, qué temas, son los que quieres, que yo trate, durante el reto, de los 45 días, que vamos a trabajar, donde vamos a hablar, de reprogramación celular, que se da, mediante el enfoque, la atención, y la intención, todavía no sé, cómo se va a llamar el título, también, si me desean, me puedes sugerir un título, no sé qué título, si trabajamos, trabajamos sobre, los cinco beneficios, de ser una mujer madura, es, cómo abre tu ojo cuántico, a infinitas posibilidades, en fin, ustedes ya, me van ayudando, a ver, qué es el tema, que quieren tratar, y, entre todas, vamos a trabajar, recuerden, que hoy, comenzamos, con el nuevo Mastermind, ese grupo se cierra, es un grupo cerrado, es un grupo privado, no tienen acceso, sino las mujeres, que se registraron, todos los miércoles, eso queda, en privado, no tiene grabación, acuérdense, que esos talleres, del Mastermind, yo no los puedo grabar, porque, la verdad, es que, en esos grupos, de mujeres maestras, y de mentes maestras, se, cuentan cosas, muy, muy, muy privadas, como, por ejemplo, que el papá la violó, o que el tío la violó, o que el papá robó, o que el otro mató, son cosas tan, tan, es que, es que si ustedes supieran, la importancia de hacer esos talleres, ya estarían ahí, de verdad, de verdad, que, son cosas tan privadas, y eso no lo puedo grabar, porque realmente, yo tengo que respetar, la privacidad, de, de mis alumnas, y, esa parte, no es pública, en ningún sentido, o sea, ni en fotos, ni en nada, porque, hay veces, hasta hay mujeres, que no quieren, que el esposo sepa, y yo no puedo estar publicando, las fotos, de que estamos en un mastermind, y, hay mujeres que no quieren, ni siquiera, que, sepan, que están trabajando, todas estas partes, listo, bueno, mujeres, he terminado, el día de hoy, marimelta, entonces, según eso, nos puedes hacer, un resumencito, de, de lo que, explicaste, hoy, si, vamos a ver, abre su ojo cuántico, a infinitas posibilidades, te voy a hacer, un pequeño resumen, mira, el ojo cuántico, es, la lámpara, del cuerpo, la lámpara, del cuerpo, es, el ojo, así, que, si tu ojo, es bueno, todo tu cuerpo, estará, lleno, de luz, si ustedes supieran, todo lo que hace, ese ojo cuántico, el día, que yo abrí, ese ojo, el día, que yo empecé, a trabajar, con ese ojo, empecé, a ver la vida, desde otra perspectiva, empecé, realmente, a valorar, las cosas, porque no se necesitan, nuevos paisajes, sino que se necesitan, nuevos ojos, definitivamente, es algo, es algo, bien bonito, ve, no sé por qué estoy aquí, perdón muchachas, que este me metí, a donde no era, bueno, pero si tu ojo, es maligno, todo tu cuerpo, estará, en tinieblas, así, que la luz, si la luz, que en ti hay, es tiniebla, cuánto no serán, las mismas tinieblas, o sea, por esa razón, es que, te sientes, que vives, en tinieblas, ya ves, que el ojo cuántico, es la lámpara, del cuerpo, por lo tanto, tienes, una razón más, para que te eduques, y reprogrames, tu ADN cuántico, al aprender, a despertar, el ojo de Dios, Dios mío, es que, tú eres, hermoso, divino, precioso, es que es el ojo de Dios, es el que te dará, la eternidad, y sobre todo, comenzarás, vas a sentirte, completamente, llena, y satisfecha, thank you God, thank you God, thank you God, thank you God, mira, es una cosa, que de verdad, la tienes que vivir, definitivamente, percibir, las infinitas, posibilidades, puedo percibir, que puedo ser dueña, de todo lo que yo, quiero, que tengo un amanico, pero que yo, tomo, la decisión, y que esta, es mi decisión, y yo digo, puedo escoger entre, el verde, el rosado, el café, el amarillo, el naranja, pero voy a tomar, una decisión, y puedo tomar, decisiones bioquímicas, y puedo hacer, colapsos cuánticos, el poder desarrollar, la percepción, extrasensorial, mediante, mi propia tecnología, muchachas, yo les voy a dar, lo que yo, he aprendido, lo que yo, he experimentado, es mi propia tecnología, le voy a dar, mis propios mapas, estos son mapas mentales, que yo he hecho, son formas, son estrategias, metodologías técnicas, estrategias, basadas en métodos, métodos, tanto tradicionales, como actuales, métodos de hace años, pero también, métodos de hoy, en mi libro, las puertas del cielo, están abiertas, para ti, yo te enseño, el paso a paso, y este es el libro, que vamos a trabajar, durante este próximo reto, para poder, trabajar, el ojo cuántico, lo importante, en este, ojo cuántico, es, que, lo importante, en este, ojo cuántico, es, que es también, el ojo de la sabiduría, el ojo de la intuición, y el maestro interior, por, es por esto, por lo que abrir, el ojo de la mente, te llevará, a abrir, las líneas, de la comunicación, entre tú, y Dios, esto es un contacto, directo, con él, esto no es, que yo voy a estar, de intermediaria, porque yo no soy, intermediaria, yo no soy, intermediaria, eso es un contacto, directo, por eso, es por esto, que abrir el ojo de la mente, te llevará a abrir, las líneas de comunicación, entre tú, y Dios, y me imagino, que, ya me estás preguntando, bueno, y que me gano, con comunicarme, directamente, con Dios, que me, que me gano, que me gano con eso, mi amor, wow, lo más hermoso, lo más divino, lo más precioso, que puede existir, que es, y que son, los milagros, obteniendo, de primera mano, de primera mano, la guía divina, y sentirme, que realmente, de verdad, de verdad, entro a las puertas del cielo, es en serio, es en serio, y yo doy fe, y soy testimonio de eso, porque yo ya pasé, por el perfecto infierno, y a veces, hay días, en que lo paso, y no quiere decir, que me he librado, de tormentas, de enfermedades, de plagas mortales, de flechas lanzadas, de día, de plagas que llegan, con la oscuridad, de leones, de serpientes, de lluvias, de tempestades, de incendios, yo, sigo siendo, susceptible, a todo eso, pero, Dios manda, a los ángeles, para que me cuiden, y no tropiece, con piedra alguna, y pueda levantarme, pero eso lo tienes que vivir, estos son los milagros, que yo he vivido, y que pasarán, mil a mi izquierda, y diez mil a mi derecha, como hoy, en mi caso, tenemos acá, actualizando, al Salmo 91, que, 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 Mira, actualizando el Salmo 91 Podrán caer catorce mil ciento veinticuatro muertos Catorce mil Ya no son diez mil Son catorce mil a mi derecha A mi derecha, perdón, a mi izquierda Catorce mil ciento veinticuatro Y ciento setenta mil trescientos cincuenta y tres muertos a mi izquierda Aquí en la ciudad de, y en el país de New York Entonces, realmente vale la pena, muchachas Trabajar y abrir ese ojo de infinitas posibilidades Así que, te invito a que entres y participes en este reto Que vamos a hacer Y también estés pendiente de todas estas publicaciones que hago diariamente Y bueno, espero hablar con el técnico de la radio Porque este programa no quedó en la radio Bueno, que estén muy bien Chao, mujeres